En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a ser parte de la familia de Dios esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera lo mandaron llamar La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera Él les respondió ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él dijo, estos son mi madre y mis hermanos porque el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre La gran vocación de nosotros que es del bautismo hemos sido convertidos en hijo o en hija de Dios es saber acrecentar ese vínculo filial Es un regalo en el sacramento que marca la entrada al seguimiento de Dios pero hay que acrecentarlo con responsabilidad, con dedicación con un protagonismo constante de nuestra parte y esto se realiza, se lleva a la concreción en tratar de buscar, conocer cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere para nosotros y una vez conocida su voluntad tratar de llevarla a cabo no es el que dice Señor, Señor el que entrara en el cielo sino aquel que cumple la voluntad del Padre Celestial por eso, queriendo ser en verdad hijo e hija, familia de Dios procuremos buscar y realizar la voluntad del Padre Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que el Dios trino de amor les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo